Costó un poquito que saliera, pero ya estamos bien, vamos a empezar a trabajar con estas ganas. Traemos harta información de lo que hemos hecho durante los meses que nos tuvimos al aire y también de lo que estamos haciendo en estos momentos. Bueno, contamos con el patrocinio del diputado Ricardo Rincón como el año pasado. Por supuesto, le agradecemos al diputado la gentileza nuevamente de auspiciarnos nuestro programa porque mucho lo necesita la gente, mucho lo estaba extrañando, preguntaban mucho. Y ya estamos aquí. José, bueno, yo quiero partir. Oiga, lo vi en todas las actividades de la fiesta de la Vendivia. Sí, pues. En el lanzamiento de la fiesta de la Vendivia, sacándose fotos con las candidatas. Oiga, no, Mario Briceño estuvo en todo lo que fue la fiesta de la Vendivia. Bueno, yo fui contactado para participar en la comisión de elección de la reina y también en la comisión que determinó los estanes. ¿Cuáles eran los estanes más indicados? Estaban los mejores que habían. Estaban junto con el concejal Ulises González, más Mario Cofrey, que de los medios de comunicación. Así que tuvimos una pegadina sacrificada. Pero bien, creo que no nos equivocamos en nuestras votaciones y además que también muy simpática este año las candidatas. Entonces, eso facilitó el trabajo. Y también la disposición que tuvo la gente del municipio de acompañarnos en todas estas actividades. Felicito a la señora Gabriela, que estaba trabajando ahí. Estuvo muy bien la conexión. También doña María José, también que estaba a cargo de la comisión de la elección de los estanes. Así que, bueno, y agradecer también al señor alcalde las invitaciones porque qué bueno que los vecinos de Rengo, mi persona, están representados y nos hagan aparecer en todos estos actos. Así que creo que estamos cumpliendo con lo que nosotros fuimos elegidos y también aportando algo a la comuna de Rengo. Bueno, hay que recordar que la reina de la fiesta de la vendimia fue Inés Reyes, representante del supermercado Totus. Correcto. Y mi simpatía fue elegida por los medios de comunicación. Bárbara Vidal, a reconocimiento que fue entregado tras el escenario una vez que bajaron las candidatas. Mira, yo lo único como crítica, como nosotros como jurados, creo que el espacio que se les dio a las candidatas para que bailaran la cueca fue muy reducido. Muy reducido. No podían mostrarse. Por supuesto, claro. Eso ojalá que se tome en cuenta. Debería haber otro, no sé, tal vez un par de escenarios, un escenario al lado donde se pudieran hacer eso. Y, bueno, lo demás, decir que todo salió excelente. Bueno, qué bueno que le haya ido tan bien a la gente del municipio porque se sacaron las mugres trabajando. Felicitar a don Rogelio Luco, que estaba a la cabeza de esto. También una persona muy anónima por ahí que yo sé que participó mucho y es el encargado de la oficina municipal de Rosario, que es don Gonzalo Olivares. Así que, y bien todo el personal del municipio también, toda la gente que se vio trabajando ahí. Un orgullo para Rengo esta fiesta de la bendiga, José. Y mucha gente, ¿eh? Por supuesto. Y yo te quiero felicitar personalmente porque considero el hecho de... y las personas que estaban muy excelente en la animación de las galas folclóricas, muy sobria. Creo que siempre un animador, las palabras justas, y en el momento preciso creo que lo hacen resaltar. Y eso creo que José lo hiciste muy bien, así que... Se agradece. Felicitaciones. Y no solo mío, sino que es un sentir de mucha gente que vino de afuera también, personas que estuvieron con nosotros. Y creo que ya te ando postulando para el Festival de Viña en el próximo. No, pero excelente. Póngase en serio, güey. No, no, en serio. No, estamos hablando seriamente. No, la verdad que críticas tienen que ver en estas cosas. Y creo que el día sábado hubo un momento que se produjo un bache ahí que, bueno, Pato Sala, que estaba con otro funcionario municipal también, trataron de... Ah, con Winton. Claro, sí. Trataron de rellenar lo mejor posible, pero se produjo, no sé, a lo mejor faltó ahí que estuviera a lo mejor un artista de relleno, porque fue más de media hora que la gente se empezó a impacientar. Sí, sí, sí. La gente prendía. Claro, esperando, esperando, esperando. Y fue un espacio muy largo. Nosotros fuera de... Estábamos traer el escenario, entonces sabíamos qué es lo que estaba pasando. Claro. Lo que estaba pasando es que cuando finalizó la coronación de la reina, Américo todavía no estaba ahí. Américo todavía estaba en el hotel. Ya. Y cuando se indicaba, ya viene, ya está. Américo llegó un minuto antes que fuera presentado. Estaban los músicos, estaba todo. Si faltaba Américo que llegara... Bueno, pero en todo caso, ahí estuvo un poco lo que se debió haber manejado, porque Américo estaba programado para las 21, 21.30, ¿no? 21 horas, creo. Él comenzó el show a las 21 horas. Entonces, debió haber sido un poquito, haber manejado los tiempos, para haber terminado justo, haberlo hecho esperar a él un poquito, si él no se iba a molestar, y haberlo lanzado de inmediato. Claro. A lo mejor en algunos casos se apuró mucho, a lo mejor algunos números, salieron muy pegados. Y se acortaron también. Y se acortaron también, claro. Entonces, son cosas que uno las... Pero lo demás es... Bueno, en términos cuantitativos, en términos de gente, fue un éxito. Por supuesto. Un éxito. Pero yo he leído por ahí a algunas personas que han hecho algunos comentarios en Facebook. Claro que coinciden que fue un éxito, en términos de gente. Pero, por ejemplo, lo que fue en sí la degustación de vino. Porque en las vendimias, habitualmente, quien está entregando la degustación, entrega un poco de información acerca del vino. Esas son las viñas, que se llaman. Pero hubo un momento en que se terminó la ceremonia y comenzó una prueba de sonido a volumen tremendo que impedía entregar información acerca de cuáles eran las características del vino, de dónde venía, el proceso que había tenido. Esas son, quizás, cositas que hay que ir mejorando. Y lo otro es que también algunas personas que tenían sus locales comerciales también no quedaron muy conformes. Parece que esto llegaba hasta tu capi. ¿Me parece? Los que estaban de Colo Colo, hacia tu capela, hacia abajo, no les fue muy bien. Estaban muy distantes. Es que, mira, analizando todo, yo creo, José, que la pregunta de todo, yo creo que la plaza ya no está apta para hacer un evento tan claro. Yo creo que ya hay que empezar a, a lo mejor, uno piensa y sueña con otras ciudades donde hay unos tremendos escenarios que son parques municipales. Sí, pero, por ejemplo, San Vicente tiene una plaza chiquitita. Ya. Y hacen el carnaval de verano. Son cinco días. Sí, pero no es tan masiva. Yo creo que... Algunos días, depende de los artistas. Claro. Pero igual tratan de... Claro, no hay viña. Ah, entonces, es colocarle no más en local. Bueno, el próximo año conversamos con el alcalde, manifestó que ya se está viendo dónde hacerlo, porque en ese tiempo va a estar... La remodelación de la plaza. De la plaza. Claro. Entonces, ya hay que visualizar... Yo creo que espacios hay aquí en Rengo. Hay propiedades por ahí bastante extensas donde habría que acondicionarlas, por supuesto, para este asunto. Y darle una mitigata hacia el sector... El sector oriente. Oriente, claro. Entonces, es adecuar, porque también es un caos en el asunto de los estacionamientos. Bueno, este año estuvo un poquito más ordenado que la gente. Ahora, pero después, cuando terminó la fiesta, y hubo un estudiado que a mí tocó presenciarlo, hacia allá el sector del Naranjal, para allá, para salir a la carretera. Un caos. Claro. Porque esto, ya la vendimia de Rengo, como que ha trascendido a otras comunas y llega gente de todos lados, entonces... Es parte del circuito de actividades de verano. Claro, claro. O término de verano. Claro. Así que... Pero, en términos generales, la gente disfrutó, lo pasó bien. Sí, por supuesto. Se entretuvo con lo que se... No, y hay que felicitar a José, muy especialmente, sobre todo, toda la cantidad de artistas locales que participaron. Muy bien, muy bien. Porque, bueno, yo creo que se le da un pin a la gente, a los artistas de aquí, que a veces siempre se criticaba que no los tomaban en cuenta. Y, por ahí, ese día de la orquesta que salió después de Bafochi... ¿Es Santa Jarana? Santa Jarana. No sé, uno lo ve y que es una satisfacción gente. Y la mayoría de los conjuntos que actuaron ese día también, un conjunto que actuó antes de Bafochi, muy bueno, sonaba muy bien. Ah, eso era... ¿Cuánto? ¿Tenía un nombre? Cayul. Algo así, sí. ¿Tayul, Cayul? ¿Tayul o Cayul? Sí, claro. Entonces, y el día sábado, como digo, en el transcurso de la tarde, después de la... Bueno, todo partió muy bien con la actuación de Grupo Raíces, que fue el que le dio el vamos en la tarde al show. Bueno, lo tradicional, acostumbrado a las excelentes presentaciones que tiene el Grupo Raíces, así que... No, no, pero de ahí, todos los otros conjuntos que actuaron, espectaculares. Y lo bueno para todos es que hay gente de Rengo. Entonces, hay que... El Grupo Tayul. Tayul. Tayul, Grupo Tayul. Sí, sí. Entonces, creo que eso habla bien, que se está trabajando bien en base a esto. Y no solo aquí, también en Rosario, con el Centro Cultural de Rosario, también ha dado algunos frutos. Ya están saliendo jóvenes que van a seguir. Y ahí hay que aprovechar estos espacios. Aunque es bueno que los jóvenes que, por lo menos que tienen la vena artística, que lo sepan aprovechar. Es importante. Bueno, y sigue la actividad en Rosario, porque el Comunal de Cueca Adulto... Sí, pues eso está programado para el miércoles. Nosotros hemos abierto la... Nos invitaron a participar como unión comunal para que incentivara a las juntas de vecinos que quieran participar en esto. Es un campeonato adulto. No de adulto mayor, sino que de adultos mayores de 18 años, campeonato comunal. Y está abierta la inscripción en la oficina de la BIDECO. También pueden inscribir parejas en la oficina de la Unión Comunal y en el Centro Cultural de Rosario. Y para que participen en esto. Esto va a ser allá... Para sacar un poquito de acá de Rengos, esta actividad se va a realizar allá en el gimnasio de Rosario. El día miércoles, 16 a las 19 horas. Así que invitamos a toda la gente de las juntas de vecinos que quiera participar. Hay muy buenos premios en dinero. A propósito, a ver, contémosle de inmediato a los autores. Sí, hay muy buenos premios en dinero y que los que quieran participar vayan y la inscripción es absolutamente gratuita. Vamos a sacar la información de Rengolotas. El primer lugar, 120 mil pesos. El segundo lugar, 80 luquitas. Y el tercer lugar, 50 mil. Correcto. Entonces... Las inscripciones para participar de este campeonato se encuentran abiertas hasta el día 15 de abril. El torneo es al otro día. En la oficina de Cultura y Deportes, ubicada en el Teatro Municipal de Rengo y en el Centro Cultural de Rosario. Correcto. De 8.30 a 17.30 horas. Así que invitamos a la gente a participar. Esto habla bien porque después ya los ganadores aquí iban al provincial y así. Después al regional y al nacional. Claro. Entonces, en una de esas a lo mejor alguna pareja de por ahí, de alguna junta de vecinos resulta ganadora. Porque, bueno, aquí hay muy buenos bailarines de cueca y en Rengo. Así que vamos a ver que... Ojalá que salga todo bonito y por el bien de lo que está haciendo la oficina de ECO, que es la que está organizando este tema. Correcto. Saludamos entonces a los amigos de Rosario, que van a tener el privilegio de ser los anfitriones de esta actividad, de este campeonato de cueca adulto, que va a ser este miércoles 16 a partir de 19 horas. 19 horas. Correcto. ¿Le parece que escuchemos un temita musical? Gracias. 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 Ya, vamos a seguir con las informaciones. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que ha realizado la Unión Comunal. Sí, bueno. ¿Cómo han estado las actividades? Bien, José, mira, estuvimos un, te voy a hablar un poquito atrás, un buen verano. Bien. Yo te contaba antes de que terminara la programación del año 2013, que nosotros estábamos esperando un viaje para ir al sur, anduvimos en Osorno, y estuvimos en Osorno y en Valdivia. ¿Cuántos días estuvieron por ahí? Una semana. ¿Una semana? Una semana, claro. ¿Cómo lo pasaron? Muy bien, a pesar que en Osorno no vimos el sol, de los tres días que estuvimos en Osorno. ¿Llegaron hasta Osorno? No, pero teníamos estado radicado en Osorno, pero de ahí hicimos un tremendo circuito, hicimos, partimos en el circuito del lago que llaman allá, partimos en Frutillar y terminamos en Puerto Octavio, anduvimos más de 150 kilómetros recorriendo durante el día, nos fuimos pueblo por pueblo. Qué bonito. Muy, muy bonito. Yo se lo recomiendo a cualquier persona que tenga la facilidad un día de ir y tener el vehículo y tener la posibilidad de hacer ese circuito. Bueno, eso fue una recomendación de que yo te hablaba, ¿te acuerdas, José, que nosotros todo esto lo habíamos logrado con un contacto que nos había hecho don Carlos Liderona Schurter, que fue en esa época, era capitán acá, y ahora es mayor comisario allá en Osorno. Bueno, él nos consiguió cómo llegar al internado que llegamos, te voy a decir que el internado que estuvimos, te puedo decir a lo mejor, si le pongo unas seis estrellas sería mucho, pero cinco estrellas, fabuloso. Un colegio particular, diez hectáreas de terreno, con un parque, incluso te voy a decir más, que dentro de las instalaciones de ese colegio hay un cementerio que es de la etnia huilliche, de la etnia huilliche, que ahí se sepultan exclusivamente la gente, porque todo ese sector para allá eran los huilliches. Entonces, muy bien mantenido, tiene una capilla, la capilla ahí está, la capilla de la Virgen de la Candelaria, que se hace una fiesta en el mes de nosotros, los pocos días que nosotros nos vinimos de allá, y ya era la fiesta allá. Es una fiesta así como Santa Rosa de Pelequén. Ya. Espectacular. Y de ahí aprovechamos también, fuimos, conocimos Bahía Manza, maravilloso, Bucatiwe, también, que nos recomendaron que fuéramos allá, porque realmente, yo digo, hay gente que a veces sale al extranjero, no conoce los lugares que tienen que ir, pero maravilloso, realmente maravilloso. Así que, lo pasamos muy bien, muy conforme, en algunos casos nos mojamos, porque la lluvia del sur es muy diferente a la lluvia de aquí. Y nos vinimos a Valdivia, y nosotros vamos con las fiestas que estaban en Valdivia, las fiestas costumbristas, que estuvimos en Corral, estuvimos en Niebla, estuvimos en Valdivia, así que disfrutamos bastante. Así que, en ese sentido, bastante conforme. Y después ya retomamos las actividades, tuvimos la celebración, los primeros días de marzo, la tradicional celebración que se le hace al Día Internacional de la Mujer. Ese día le hicimos los hombres de la Unión Comunal, organizamos esto con propios recursos de los hombres, de los varones, muy bonito, muy emotivo, están acostumbrados allá, porque andaban preguntando, si nosotros lo teníamos muy en secreto, como que este año no le íbamos a hacer nada. Estuvimos participando también, ese día el señor alcalde nos invitó a la celebración que se hizo acá en el Cefán de Rengo, en la mañana, para el Día de la Mujer. Después tuvimos lo que estaba preparado en la plaza, y después rematamos en nuestra sede, allá atendiendo a nuestras mujeres. Así que, y de ahí después ya hemos retomado, hemos empezado las reuniones, hemos estado trabajando co-a-co-co-con el Cefán, ahora esto, que el Cefán salió a terreno. A terreno, claro. El Cefán en terreno. El Cefán en terreno. Eso se marchó allá en la Unión Comunal, allá se hicieron los contactos, y así que, en ese sentido, estamos cumpliendo con la comunidad, estamos haciendo las cosas, y ahora ya vienen, yo soy uno de los firmantes del plan estratégico de seguridad pública. Vamos a hablar de eso. ¿Te parece? Porque, tal como lo comenté antes, vamos a tener la visita de la Serenidad y Justicia. Yo soy de Moiano, pero, sí, después de este tema. Gracias. 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 Al inicio del programa, vamos a conversar por un par de minutos con la Seremi de Justicia, Jocelyn Moyano, quien ya está con nosotros. Saludamos. Jocelyn, muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Buenas tardes al público que nos escucha hoy día. Ha sido un placer para mí recibir tu invitación. Y, bueno, venimos específicamente a hablar respecto de la reforma tributaria, a entregar detalles a la comunidad en relación con cuáles son los principales objetivos de esta reforma y cómo, en definitiva, va a ser un beneficio directo a las personas. Jocelyn Moyano, de Rosario, en otra oportunidad va a tener la posibilidad de conversar de tema inherente a la cartera de Justicia, en este caso como representante. Todo orgullo para nosotros los rosarinos que ella nos esté representando en esferas tan altas del gobierno regional. Bueno, entramos en materia de inmediato y hablemos acerca de lo que es esta reforma tributaria que nos decía fuera de micrófono y ya lo hemos leído, plantea tres dimensiones, social, fiscal y de crecimiento. Así es, José. Bueno, no puedo dejar de mencionar que efectivamente soy rosarina, que me siento muy orgullosa de la historia que me liga profundamente a esta comuna y especialmente a esa localidad. ¿Siempre has sido de Rosario? Sí, desde mi nacimiento y mi familia, una familia muy tradicional y muy numerosa en Rosario. Así que los llevo en el corazón y me acompañarán durante todo este periodo que me corresponde ejercer este cargo. Pero abocándonos a tu pregunta, efectivamente el objetivo de esta visita, sin prejuicio de que espero poder recibir futuras invitaciones y estaré encantada de acompañarte para ir conversando respecto de cada uno de los temas que surjan. Tenemos cuatro años. Claro que sí. Y esperemos que incluso más después. El objetivo es plantear la reforma tributaria que es una iniciativa de la Presidenta Bachelet que acaba de ser despachada al Congreso el 31 de marzo. Se trata de una reforma que viene a plantear, como tú dices, tres objetivos o tres dimensiones que son un mejoramiento en lo que dice relación con el aspecto social, el aspecto fiscal y el aspecto del crecimiento. Es una reforma que va en directo, beneficio de las personas, en lo que dice relación con el aspecto social, toda vez que permitirá financiar las reformas estructurales que se han planteado por parte de este gobierno en relación con la educación, que se estima en un promedio del 1.5 al 2% del Producto Interno Bruto y que será cubierto totalmente con esta reforma y asimismo con todos aquellos aspectos que dicen en relación con el fortalecimiento de la salud pública. Por ejemplo, una de las propuestas, de las primeras medidas que plantea la Presidenta es precisamente el aumento de los especialistas y en definitiva, para ser más concretos, que las personas no tengan que esperar tantos años para recibir una determinada operación. Esta propuesta tributaria va en directo beneficio o de satisfacción de los recursos necesarios en esa área. La reforma tributaria es... Para que el común de la gente entienda más o menos en qué consiste esta reforma tributaria. Efectivamente, el objetivo es comunicar cuál es el real sentido y el trasfondo de esta reforma, de tal manera de que la gente tenga claro y de alguna manera pueda aportar en el sentido de apoyar esta iniciativa parlamentaria, que puede sonar un poco confusa desde la perspectiva tributaria, financiera, pero que el objetivo nuestro es clarificar ciertos aspectos principales de ella, de tal manera que la gente sepa que va a tener efectos concretos en su vida diaria. Nace una pregunta aquí, fuera de micrófono, sobre las personas que tienen factura, que tienen que todos los meses estar haciendo la entrega del IVA que corresponde. ¿Qué pasa con ellos? Porque va a haber una fiscalización bastante fuerte por parte del Servicio de Impuestos Internos. ¿Pero qué pasa con ellos? ¿Se van a ver beneficiados o van a tener las mismas condiciones que los demás que entregan factura por algún servicio que prestan? Desde la perspectiva fiscal, se enfoca la pregunta que me hace y cómo se mejora y se hace una política tributaria más sana y responsable. Esta política tributaria va en directa a consonancia con las políticas de los países más estables económicamente y que tiene que ver con que los que reciben más, con los que ganan más, que son el menor porcentaje de la población y que estamos refiriéndonos a las grandes empresas, paguen más impuestos. Y en definitiva, además, se limitan las posibilidades de que puedan ocupar herramientas que hacen que en definitiva no paguen sus utilidades reales y no tributen como, o en consonancia con las mismas. Pero en cambio, para las microempresas y para las personas, se trata de una reforma que va a ser favorable en el caso de las personas, porque va a implicar la disminución de los impuestos a la renta para las personas naturales. Y en el caso de las microempresas y pequeñas empresas, que son el 95% de las empresas en este país. Y los que dan la pega. Y los que dan la mayor cantidad de trabajo. Es una reforma que está especialmente especializada o considera este factor de tal manera de que no que cause un perjuicio para las empresas, sino más bien un beneficio. En este sentido, se establecen elementos que van a contribuir al crecimiento y la inversión de esas pequeñas empresas. Por ejemplo, un elemento muy concreto, se establece la depreciación inmediata de su capital fijo, de sus herramientas. No van a tener que esperar 10 años o más de 10 años para empezar a depreciar sus maquinarias. Desde el día 1 van a poder depreciarla, lo que implica una consideración relevante en materia de contabilidad y al final del periodo, una disminución en el impuesto a la renta. Desde otra perspectiva, el elemento de la renta presunta, que es muy importante para estas microempresas, se mantiene y se focaliza específicamente en las pequeñas y las microempresas. Descartándose, digamos, en la herramienta para otras, quizás de mayor envergadura, que en definitiva implican elusión o evasión de impuestos, más que un real favorecimiento a esas pequeñas empresas que prefieren no contar con contabilidad y utilizar esta herramienta. Bueno, representantes de las grandes empresas igual están un poco, no están como muy, digamos, conformes, han manifestado su impresión, han cuestionado un poco en algunos puntos lo que es esta reforma tributaria. Bueno, el mandato de la presidenta ha sido claro en este sentido. El principal objetivo de este gobierno es superar la desigualdad social. Somos uno de los países más desiguales. Es decir, el menor cantidad de la población recibe la mayor cantidad de los recursos. Es decir, se trata de una política que favorece la redistribución de los ingresos de manera más justa. Y evidentemente que en este sentido puede existir cierto grado de inquietud por parte de los que más ganan, porque es precisamente el sector de la población a la que va a estar enfocada esta reforma. Pero es una reforma responsable. Es decir, ningún economista serio pudiera decir que va a afectar realmente la inversión. Primero, porque es cierto, y todos lo sabemos, que se trata de una cantidad de la población que paga muy pocos impuestos en proporción a sus ingresos. Y también, perdón, déjame, José Terminar acá, se trata de una reforma progresiva. Por ejemplo, la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables, que es un fondo que implica que las grandes empresas, que son las que principalmente ocupan esta herramienta, paguen impuestos solamente por las utilidades que retiran y no por las que son las reales utilidades que reciban. Y finalmente se utiliza un instrumento que finalmente nunca paga, porque nunca sacan completamente las utilidades, deje de existir. Pero no mañana, ni pasado mañana, sino en el año 2017 para los impuestos del año 2018. ¿Tenía una consulta, don Mario? Yo he escuchado mucho, y me ha estado en el tema de lo que se habla, que aquí en Chile a lo mejor se va a aumentar de un 20, a lo mejor a un 25%. No es tanto en comparación a lo que se paga en otros países, que se habla del 35% en algunos casos. Pero también la preocupación que uno, y la gente se lo pregunta, y uno ve las conversaciones con los vecinos, es que ha habido como una campaña así del terror, diciendo que va a venir una cesantía, porque las empresas, el mismo presidente estos días de la Sociedad de Fomento Fabril, hablaba de que había que tener mucho cuidado porque a lo mejor había la posibilidad de que aumentara la cesantía. ¿Qué cree usted en ese sentido, de que con esta reforma puede afectar en ese sentido? Bueno, yo creo que usted toca un aspecto muy relevante. Se trata de una reforma que comparativamente hablando con los países más desarrollados, digamos, económicamente, ni siquiera se condice con el porcentaje de impuestos que pagan esas grandes empresas. Y no pudiéramos decir que eso implicó la disminución de la inversión ni el índice de cesantía. En este caso estamos hablando, como usted dice, de un ingreso que va desde el 20 al 25%. O sea, es un incremento responsable. Y además no es inmediato, es paulatino. Es decir, desde el año 2014 hasta el año 2017, va a incrementarse en alrededor de 1.5 hasta llegar a ser el 25% el año 2007. Y evidentemente que teniendo en cuenta esta forma responsable de incrementar la inversión y la importante cantidad de utilidades y de crecimiento económico, es que consideramos que evidentemente no va a haber un impacto en la cesantía ni en la inversión, sino más bien una correcta proporción de la recaudación de los ingresos para las políticas públicas que se quieren impulsar en este gobierno. Bueno, esta no es la única reforma tributaria que se ha hecho. Se han hecho otras más. Y siempre ha existido un grado de preocupación cuando se anuncian estas reformas y que a la larga no producen ningún efecto en la medida que se va desarrollando y se va cumpliendo. Quizás este tipo de inquietud es normal, cosa que después ya va disminuyendo a medida como que se va viendo los resultados de esta. Eso es lo que creemos que va a pasar. Y es también por lo cual estamos concurriendo a los medios de comunicación, a las radios, a los periódicos para informar, en definitiva, de cuáles son las características de esta reforma y cómo se enmarca dentro de una política tributaria sana y responsable. Y por cierto, además, dentro de una política que va en consonancia con una mejor redistribución de los ingresos y un fortalecimiento del sistema de protección social, que es lo que este país con urgencia ha demandado durante los últimos años. Para el común de la gente, para la auditora, auditora que nos está escuchando, el FUT por allá, el FUT por acá, he escuchado ese término. El FUT, ¿qué es lo que es? ¿En qué consiste? ¿Qué se trata? El FUT es, en términos muy generales y muy coloquiales, un fondo de utilidades tributables en el cual las empresas pueden depositar sus utilidades, pero que respecto del mismo solo van a tributar las que retiren. Y las que no retiren van a seguir en este fondo hacia el futuro. Y en ese sentido, lo que sucede es que se puede utilizar esta herramienta de tal manera de que en ningún momento se tributa las utilidades reales, sino solamente lo que se quiere tributar y lo que se espera en definitiva a través de esta eliminación de esta herramienta es que las empresas, las grandes empresas que son las que utilizan esta herramienta, tributen sobre sus utilidades reales. ¿Qué más justo que eso? Hay otra consulta. Esto lleva en un momento a la eliminación de lo que se llama los multi-RUD, de que las empresas también de repente, sea el caso que uno de repente le presta un servicio a una empresa y se encuentra que le hace una factura, pero no es el RUD que uno había concordado con la empresa en el arreglo y ahora hay empresas que yo sé que tienen... ¿Los supermercados? ¿Los supermercados? Sí, las grandes cadenas estas, los... ¿cuánto qué se llama? Los malls, ¿no? Dentro de esto tienen una cantidad... Eso también, esto va a que en un momento va a eliminar y que solamente un RUD sea el de las empresas. En ese aspecto, en el aspecto de las facultades que se le pretende otorgar al servicio de impuestos internos para perseguir las políticas de evasión y ilusión tributaria que en definitiva tienen un impacto alrededor de 1.450 millones de dólares que se pierden por evasión y ilusión, existen una serie de políticas en ese orden. Desde la información que yo manejo, aunque se trata de una información quizás más específica, más del área tributaria, no tengo conocimiento de que eso sea parte, pero sí hay una serie de políticas que están destinadas a precisamente perseguir, evitar la evasión y la ilusión tributaria, como por ejemplo es la focalización del tema de la renta presunta. Es decir, que no todas las personas puedan usar esa herramienta, sino solo aquellas que en definitiva reciben las menores cantidades de ingresos y están calificadas dentro de las pequeñas y las microempresas. Claro, porque se da de repente el caso de que uno escucha y yo he conversado con inspectores municipales que llevan ese tema y no es posible que un comerciante que a lo mejor trabaje en la calle y tenga un negocio muy pequeño, tribute más y pague más patentes que a lo mejor un gran supermercado y es así. Yo no sé por qué existe esa posibilidad de que esta grande empresa se mueve millones y millones de pesos diariamente en comparación a una persona que tiene solamente la posibilidad de subsistir con lo que le da su negocio esté tributando más en el hecho de estar pagando mayor valor de patente. Entonces, ahí también yo creo que la ley tiene que ser muy estricta en ese sentido. Ahora, efectivamente los supermercados y las grandes empresas van a recibir o corresponde en definitiva una modificación en lo que dice relación con el impuesto de primera categoría y es ahí donde se va a incrementar y se pretende recaudar impuestos reales con el desaparecimiento de esta figura de los fondos hacia futuro, de los fondos tributables y también con el aumento como digo desde el 20 al 25% de los ingresos que perciben las grandes empresas. Estamos conversando con Jocelyn Moyano ella es Serebio Justicia en esta oportunidad nos ha venido a visitar para hablar un poquito acerca de la reforma tributaria uno estaba manifestando que esta reforma y así lo hemos sabido plantea tres dimensiones social, fiscal y de crecimiento. Se habla de que o los empresarios manifiestan de que están bueno están un poco inquietos pero a la larga van a entender un poco de qué se trata pero manifiestan de que todo esto que se recaude todo esto que se logre juntar ahora con esta reforma tributaria es tanto el impulso de la reforma tributaria como la gran reforma para financiar específicamente esas propuestas como también una serie de otras medidas que se han ido cumpliendo desde el primer día y que demuestran la seriedad de este gobierno y el compromiso con la gente toda vez que todas ellas van en directa consonancia con el fortalecimiento de la protección social tenemos por ejemplo el aporte familiar permanente que permite engrosar el sistema de protección social y que ha sido cumplido y que ha sido cumplido por la presidenta como una de sus primeras medidas dentro de las otras medidas las primeras 56 medidas que se van a cumplir dentro de los primeros 100 días llevamos 20 días o llevamos 20 días de gobierno al 31 de marzo y ya dentro de esos primeros 20 días se cumple con una de las propuestas o de las medidas más importantes que además va a ser el medio para cumplir con los demás objetivos que es la reforma tributaria así que no hay por qué pensar que esto no va a tener el objetivo de financiar lo que se ha planteado que además está en un programa de gobierno que es conocido por la gente y que es el objetivo en definitiva de este gobierno bueno creo que estamos cerca del término ya José mi pregunta la puedo sacar un poquito del tema de mi preocupación mi preocupación como dirigente social yo acabo de participar hace un par de días atrás en Rosario tuvimos la visita del mayor comisario carabinero y resulta que se está dando mucho en Rosario ha aumentado mucho la delincuencia mucho los robos entonces creo yo que mi pregunta dirigida a lo que usted ahora en la justicia yo creo que a veces el carabinero y la policía dicen que el poder judicial es el que ha permitido que esto vaya creciendo porque la famosa puerta giratoria dice que está ¿cuál es su opinión en eso? bueno sin perjuicio de que es un gran tema que daría para hablar en un programa en dos programas claramente la problemática de la delincuencia de las personas que son parte de nuestra comunidad y que delinquen es uno de los principales objetivos también que se pretende abordar por parte de este gobierno en lo que a mi cartera toca que no corresponde a las policías ni a las fiscalías ni a los tribunales que otro poder del estado en lo que a mi cartera corresponde que tiene que ver con gendarmería y con el sistema penitenciario en sí creo que debemos abocarnos a establecer cómo podemos hacer no más o menos cárceles sino cómo podemos hacer que menos personas cometan delitos y tengan que estar privados de libertad y desde esa perspectiva las políticas de integración social y de consideración de estas personas como la población más marginal creo que son sumamente relevantes y en lo que a mi me toca abordaré esa problemática de tal manera de que tengamos menos índices de reincidencia ¿cómo se ha sentido como Seremi? ya ha recorrido hemos cubierto algunas informaciones respecto a la Seremi Justicia y usted ha estado visitando algunos centros de algunas cárceles acá en no se le llaman cárceles entonces unidades penales ha estado visitando unidades penales ¿cómo se ha sentido en estos primeros días como Seremi? bueno ha sido un trabajo arduo es un compromiso muy fuerte a nivel familiar a nivel profesional y personal que uno asume al decir que sí a esta convocatoria a este desafío pero sin embargo es una satisfacción tremenda poder contribuir en algo en este momento de cambios tan importantes para nuestra sociedad en ese sentido en lo que a mí ha tocado a nivel regional hemos abordado con prioridad sin perjuicio de preocuparnos de cada uno de los servicios que dependen de esta cartera el tema de Sename del Servicio Nacional de Menores hemos podido recorrer de las 10 casas de residencia 8 casas de residencia de tal manera de identificar cuáles son las principales problemáticas o nudos críticos de la justicia el infanto juvenil en este país supimos y vamos a ser también testigos este año de grandes polémicas que se produjeron a nivel nacional producto de cuestiones que estaban sucediendo en las casas de acogida y que es una de las la segunda medida de hecho que plantea la Presidenta es la creación del Consejo de la Infancia que es un organismo que va a preocuparse de recabar información y de desarrollar políticas públicas para establecer cambios estructurales en materia de Sename y de toda la protección de la infancia en ese sentido ha sido una propunta satisfacción poder recorrer cada una de estas casas de acogida ver cuál es la situación regional de nuestros niños y niñas de nuestros jóvenes y adolescentes y también en ese mismo orden de cosas poder contribuir en llenar de información a estos institutos o a estos organismos digamos para que se hagan correctas políticas públicas y se enfoquen correctamente los recursos para resolver el tema de la institucionalización y de la protección de la infancia en relación con el tema de las unidades penales también hemos hecho un recorrido exhaustivo hemos comenzado con la unidad penal de Rengo a la cual hemos visitado también con la dirección regional de gendarmería con la cual estamos trabajando conjuntamente gendarmería es una institución que va más allá de las irregularidades puntuales que pueden haber sucedido es una institución que es mucho más que eso y en ese sentido hemos contado con toda su colaboración para ir identificando los problemas los nudos críticos que se pueden haber sucedido y ir fortaleciendo como digo las políticas en el ámbito de la integración social de estas personas que están privadas de libertad y que son las personas más marginales de nuestra sociedad yo le agradezco que haya venido a conversar con nosotros a agendar de inmediato esta visita para seguir conversando si ojalá la pudieran es tan importante los temas que a nosotros nos incumben como dirigentes sociales yo creo que la gente va a estar pero muy contenta de haber escuchado lo que usted ha manifestado acá y bueno y tal como dice usted el programa de la Unión Comunal cuando usted quiera y también así como José es nuestro interlocutor acá el que lleva el programa está abierta cuando quiera venir y cuando yo también me gustaría algún día poder invitarla a una reunión de la Unión Comunal de Juntas de Deceno para que la gente la conozca y como le digo yo me siento terriblemente orgulloso que usted una persona tan joven y que de Rosario yo conozco mucho a su familia una familia de muchos trabajos de muchos sacrificios que usted la esté representando también Yoselin que esté muy bien Mario nos vamos a reencontrar entonces el próximo sábado no el próximo sábado no semana santa ah de veras tiene toda la razón el 26 no el 26 no encontramos que esté muy bien gracias gracias muchas gracias hemos concluido el programa de hoy la unión hace la fuerza todo el acontecer de su barrio será hasta el próximo sábado las opiniones vertidas en este programa son de única y exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Bravo visítenos en www.bravofm.cl 19 grados 19 grados en Ringo Lipi Gas fonos 251-1389 y 251-1658 Lipi Gas Arturo Prat 1414 venta de gas con tarjetas comerciales Presto La Polar ABC ITES y Ripley atención de público en horario continuado de lunes a sábado de 8.30 a 21.30 domingo de 9 a 17 horas descuentos a la tercera edad con tarjetas INP Copeuch y Araucan reparto a domicilio por la compra de un gas exija su promoción un 22 de agosto de 2004 Feña González y Nico Masú logran el primer oro olímpico para Chile en los Juegos de Atenas y el mismo 22 de agosto pero de 2012 Magdalena Osa descubre que el estofado le queda regio con carne picada de pavo con su proval celebremos lo cotidiano alegrémonos porque los platos de siempre con pavo pueden ser más ricos y sanos descubre todos los cortes de carne de pavo Sopraval y celebremos lo cotidiano porque Sopraval te sorprende cada día te vas a sentir como en casa todo acompañado de rica comida y servicio en un acogedor ambiente pan y restaurante Romeo y Julieta concursos regalos y música en vivo variedad en tragos almuerzos colaciones tablitas frías y calientes jueves happy hour de 22 a 24 horas pan y restaurante Romeo y Julieta ahora el salón de eventos reuniones graduaciones bautizos y despedida de solteros Arturo Prat 129A Rengo lo que el adulto joven esperaba a Santiago de un viaje con el nuevo servicio Condor Bus disfrute del nuevo servicio San Fernando Santiago que Condor Bus ha creado para usted ahora sus viajes de San Fernando Santiago desde 2 mil pesos si desde 2 mil pesos consulte por horarios y promociones en Terminal Mayor de San Fernando oficinas 19 y 20 disfrute el nuevo servicio Condor Bus con más horarios y pagando menos Condor Bus viaja más y paga menos En Radio Bravo tenemos todos los canales abiertos para recibir tu opinión www.bravofn.cl Nuestro sitio web arroba bravo ring el twitter lo que pasa minuto a minuto facebook y paga menos Gracias por ver el video.